Hola conejitos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Ari y estoy muy contenta de estar otro día aquí con ustedes Estoy jugando duelo por equipos y bueno pues estamos en Aftermath, este es el mapa La verdad es que no estaba muy segura si subir Black Hops porque yo sé que como que están muy acostumbrados a que específicamente yo suba Minecraft Entonces estaba como que súper súper insegura, no sabía si subirlo Pero bueno quizá darle una oportunidad porque muchas personas me dicen que porque solo subo Minecraft y hubo más cosas Entonces pues espero que le den mucho recibimiento a este video, yo sé que es el primero y pues espero que no sea el último O sea todo va a depender como de ustedes No sé o sea estoy la verdad como que súper súper nerviosa porque como que subirlo ya es algo diferente como que a jugarlo Porque pues no sé, yo creo que ustedes ya se han dado cuenta que estoy como que tratando de no sé Hacer diferente las cosas del canal y como que quiero cambiar la temática Aparte de gameplays estoy subiendo lo que es vlogs, tags o retos Y la verdad es que me parece súper súper divertido porque siento como que estoy más no sé como activa Aunque bueno también va por días porque hay veces que subo muchas cosas y luego no subo como en una semana Y luego como subo tres como días seguidos y así la verdad Yo creo que es más porque no me estoy dando el tiempo necesario para hacer todo Pero yo creo que ya que me voy a dejar de la preparatoria y todas esas cosas voy a darle más tiempo Entonces yo creo que van a tenerme más por aquí en el canal No sé y pues este video no creo que sea tan largo Ya saben que las partidas no son muy largas, yo creo que menos de 10 minutos va a tardar Y pues no sé, o sea, realmente quiero que le den mucha mucha oportunidad No sé como que quieren comentar en este tipo de videos como estoy más acostumbrada a Minecraft Pero pues como pueden ver yo juego con la MP7 que es como con la que más agarro la onda No sé si me hace más fácil Y pues nada, yo creo que voy a empezar a comentar ya la partida para que no les parezca tan pesadito Mientras yo estoy platicando Y entonces, ay, siempre como que me asusta que estén estos por aquí O sea que me parezcan de la nada, me pongo súper nerviosa Siempre que estoy jugando, de verdad estoy como que súper 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 nerviosa Y si quieren escuchar como un, es porque tengo abierto el WhatsApp en la computadora Y por eso como que suena cuando me hablan Pero discúlpenme, no es porque yo quiera Se me olvidó a cerrarlo y me está gustando la partida así como para quitarlo De hecho, antes de esta partida tuve una súper 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 perfecta Pero no estaba grabando y por eso me decidí a grabar Pues ya saben, es que soy súper súper extraña Bueno, vamos a ir por aquí Y... Uff, tenemos a estos dos Pan, pan, pan Ok, muertos Vamos a escondernos por acá para recargar Ok, doble baja, perfecto Uy, creo que me... Vamos, muerto, muerto Ok, le pegamos en la pipiquita Uy, pobrecito Vale, vamos Aquí tenemos a nuestro muerto Ok, vamos a esperar tantito Es que, o sea, no sé si va a durar Ok, tenemos... ¿Por qué me están matando por detrás? Casi todas las que me han matado son por detrás Es que mala onda Ok, vamos a cambiar por aquí Muerto Weep for free Vamos Ok, doble baja Vamos por acá Oigan, la verdad es que estoy súper súper nerviosa O sea, como es que... De verdad, se los digo Yo no estoy acostumbrada Creo que me voy a dedicar al Minecraft No, pero, o sea, de verdad Ustedes sean muy súper súper sinceros También quería subirlo Porque muchísimas personas en Twitter Me estuvieron poniendo Que querían verme jugar Querían ver cómo jugaba Y tal cositas así Entonces, o sea, como... Yo sé que no soy la más pro Y tampoco me considero como que Súper súper noob Pero... Bueno, es para que como que se den una idea Pues, de la manera en la que yo Como que me distribuyo Y así Entonces, quería que le dieran la oportunidad O sea, yo, por favor O sea, si están llegando ya a este punto Denle manita arriba O sea, que no sé De verdad que a mí me da muchísimas Muchísimas ganas como de seguir subiéndolo Y no sé, o sea Si les gusta También podría intentar Con CSGO Que... Tampoco... O sea, juego más Black Ops Pero... A mí también le puedo dar oportunidad Si ustedes quieren O sea, es que depende De cómo ustedes lo traten Depende de cómo ustedes me digan Yo creo que voy a hacer las cosas Y... Pues nada Que es solo eso O sea, de verdad que hubo un like O un comentario Me vendía bastante bien Para yo saber Si realmente quieren que se va subiendo esto O si nada más no Y me dio con Minecraft Pero... A ver, este... Este, este, este Ok, no le he... Yo creo que voy a pasar de él Mmm... ¿Qué es? Ok, vamos a darle a este guardián Oh... Uh, uh, uh A ver... Ok, destruido Perfecto Ok Mmm... Ok, escucho un ruido No, no, no Vamos a hacer Ok, no tengo municiones No, no, no Sin municiones Ok, voy a usar la otra No quiero que me maten Pero... A ver, si yo apenas estoy practicando Con este tipo de pistolas Porque soy como que más Mood con estas Así que yo creo que siempre voy a usar la MP7 No sé si alcanzaron a ver al principio Pero ahorita solo estoy usando dos clases Una que se llama Conejitos Y otra Pisa Pero porque apenas O sea, estaba usando la otra Que era Conejitos Y luego Brian Que le mandó un saludo Y todo me sugirió Que voy a usar la MP7 Entonces... Pues apenas O sea, como que estoy empezándole Con esta Y... Con esta clase Así que... Pues espero que todo salga bien Me voy a poner un lagazo No sé si vieron O sea, como que se vio Pero vale Ok, vamos, vamos, vamos Vamos con 64 ya O sea, vamos ganando Espero que ganemos Porque si no me voy a poner Súper, súper triste Ok, tenemos este aquí Muerto, perfecto Y me matan por detrás O sea, es que todo siempre es por detrás Qué maldito Ok, vamos a seguir por aquí A ver si encontramos a alguien O no Vale, vamos, vamos Ok, tú Matico también Blady Blady este fue el que me mató ahorita ¿No? Porque... O sea, me acuerdo del nombre Con el que me está dando coraje Nada más de que esté aquí Ok Oh, pues perfecto Ganamos O sea Guau, de verdad Estoy muy contenta O sea, yo quiero creer En el recibimiento Que se merece este video Y... También pónganme por Twitter O sea, yo voy a estar tomando Sugerencias De lo que quieren Kasuba Uy, le dio una nojita Lo mató Perfecto Bueno, pues Espero que les haya de verdad Gustado bastante este video No olviden dejar Manita arriba Comentar Y espero que le den Muchísimos recibimientos Saben que yo los quiero bastante Y nada Que nos vemos En el próximo 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 video Bye Bye I be listened to people I'll make akeLetza